hola a todos bienvenidos una semana más a reseñas extremas hoy os prometí un disco que también tiene tela marinera y es justamente lo que os traigo así que no me entretengo más vamos a ello te gusta origin te gusta inmolation hate eternal pues entonces estás de suerte porque lo que traigo hoy es un pepinazo hecho además aquí a la altura de estos tres grandes es el último disco the scent of death titulado en que titulado into everlasting hate vamos a ver qué nos cuenta metaluma acerca de scent of death lo que nos cuenta metaluma acerca de scent of death es que vienen de orense y llevan activos desde 1998 hacen death metal técnico y hablan sobre oscuridad muerte y dolor esto de que pone actualmente con patologically explicit ya veremos que este disco ha salido lanzado a través de bass records hecatombe foto de la banda con el logo y aquí vemos que en 2002 sacaron su primer ep en 2005 su primer disco en 2012 el segundo y no han tenido que pasar sino 10 años hasta que han sacado este into everlasting hate editado el 5 de julio de este mismo año como veis a través de bass records aunque también está coeditado con hecatombe 9 temas una duración de poco más de 41 minutos y la portavaca bueno vamos a dejarnos de rodeos y vamos al grano esto es disco del año yo os lo digo ¿por qué? porque es un disco que realmente resuma mala hostia resuma potencia anticristianismo odio maldad y además tiene unos riffs brutales una producción bestial y es un disco redondo y puedes escucharlo 100.000 veces que vas a llegar a la misma conclusión no le vas a sacar un fallo que digas ay pues mira aquí pincha no y mira que empieza despacito con el tema sooner or later así pues muy angelical porque luego ya veréis que también digamos que tiene un concepto muy eclesiástico por así decirlo desde la portada que es pura maldad pero por dentro tiene sorpresitas que luego veremos un detalle en concreto que me gustó mucho empieza muy tranquilo pues eso con un aire muy monacal y luego te engaña dándote un bofetón en la cara de puro death metal violento los 9 temas son una jodida bestialidad y el único momento que tienes un poquito para descansar es con el quinto tema que dura poco menos de 3 minutos y es más que nada para que cojas un poco de aire porque luego el sexto tema torture mind es directamente un ostión en toda la cara que empieza con todos los instrumentos y la voz berreándote a la puta cara increíble o sea han pasado 10 años entre un disco y otro se lo han estado ahí reuniando en condiciones y madre mía qué barbaridad de disco no se hace pesado no se hace largo y es una gozada de escucharlo el último tema even the angels fall es ya el sumo es el culmen del disco además tiene unos arreglos orquestales que le dan todavía más epicidad a ese comienzo del tema e igualmente acaba hostiándote con toda la fuerza que tiene es una brutalidad eso sí aquí sí que puedo decir que tengo algún tema pues favorito el primer tema es un error later solo por ese comienzo y esa brutalidad que luego tiene romance 323 otra jodida pasada y además ahí también se aprecia mucho una influencia de de inmolación el octavo tema indoctrinated también es bestial y por supuesto even the angels fall el culmen del disco el último tema igualmente porque empieza muy tranquilo pero con esa orquestación le da un ambiente más épico te introduce más en el tema y acaba descargando toda la furia en 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 el colofón final si no conocéis a la banda vais a notar además una evolución importante con este último disco y si ya los conocéis y no habéis escuchado todavía el disco joder estáis tardando porque es de lo mejor que ha salido dentro del death metal nacional este año brutal vamos con la presentación que ya os digo que tiene un detallito que me me gustó bastante eh la portada que es una jodida maravilla está muy currada por detrás tenemos esas vidrieras y aquí comienza un poco lo que os decía esa temática anticristiana que tiene que rezuma ese anticristianismo ese odio muchos detalles por supuesto los créditos y aquí viene el detallito que me ha hecho que me ha gustado que es por ejemplo este que es el cd y si quitas el cd vais a comprobar que es el mismo dibujo pero el ángel ya no es un ángel es un demonio muy currado lo ha sacado es una coedición entre bass records y hecatombe disco redondo lo mires por donde lo mires yo no le he encontrado ni una puta fisura luego a lo mejor ellos si que me dirán oye pues mira esto lo podríamos haber mejorado y tal a ver como músico evidentemente siempre quieres que tu disco sea perfecto y le encuentres algún fallo a mi me ha parecido una jodida barbaridad vamos es que es que lo he gozado y mira que me lo he puesto me lo he puesto para salir a la calle me lo he puesto para entrenar me lo he puesto mil veces y mil veces lo he disfrutado hay que escucharlo os voy a dejar como sabéis el link de bandcamp para que lo podáis escuchar y por supuesto pues si queréis comprarlo porque ya os digo que no os va a defraudar o sea dentro del death metal nacional send of death aparte de que ya llevan unos años y saben lo que se hacen con este disco se han coronado sin duda y si os ha gustado el vídeo dejadme un me gusta siempre va bien si todavía no estás suscrito no sé a que estás esperando suscríbete porque es gratis y además podrás seguir disfrutando descubriendo bandazas como send of death entrevistas crónicas de conciertos y el mejor metal extremo nacional e internacional y underground nos vemos muy pronto con una nueva reseña y hasta entonces os dejo disfrutando de esta jodida pasada de death metal violento brutal y anticristiano 100% nos vemos vamos a ver vamos a ver vamos a ver